Gracias, muy buenas tardes, es un 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 Cielo totalmente soleado, hablando de Las temperaturas cálidas, 31 para Reynosa, 30 para el área de Nuevo Laredo, 33 en Ciudad Victoria, Tampico Con 28 grados, hablando hacia la de la Parte sur de Texas, todavía esperamos Condiciones de lluvias, de tormentas Eléctricas, especialmente en San Antonio, con una máxima de 24 Horados, hablando de Corpus Christi, 28 La temperatura, Houston con 30, lluvias De manera ocasional, un leve descenso En cuanto a la temperatura, Acuña y Piedras Negras, 27, mínimas de 14, 15 Con 31 para Monclova, 14 con 30, hablando De Saltillo, en San Luis, Zacatecas y Aguascalientes, las temperaturas estarán Oscilando desde los 23 hasta los 27, con Cielo parcialmente soleado, en Tijuana Mientras tanto, 9 con 14, los valores Alcanzar para mañana, cielo medio Nublado, así se mantiene al menos para Viernes y sábado, va decreciendo poco a Poco la nubosidad, las temperaturas Están alcanzando los 17 o 18 grados por Ahí de las siguientes jornadas, en Ciudad Juárez, mientras tanto, se mantiene muy Frío en el transcurso de la mañana, hay que Tomar en cuenta esta temperatura gélida Cero grados va a ser el valor mínimo Ya por la tarde, no vamos a rebasar los Cuatro, se va a mantener bastante frío para el Transcurso de todo este jueves Algunas nevadas se esperan Para el transcurso de la mañana, hay que Tenerlo muy en cuenta y tomar las Precauciones necesarias, ya por la tarde El viento va a estar vigente, todavía El viernes la mínima será de cero Grado nuevamente, máxima de 11 y para el Sábado máxima de 13, con una mínima de Dos grados solamente, hablando de Torreón, 14 con 31, cielo parcialmente Soleado, situación que continúa vigente Al menos para este viernes, por ahí del Sábado no hay cambio en las Condiciones de cielo, pero la Temperatura máxima no va a rebasar los 25 grados centígrados, hasta que este Reporte de información, Claudia, Luis Carlos, me dio muchísimo gusto poder Acompañarnos, que pasen muy buenas Tardes hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!